Puede pasar al frente Palmeiras en este partido, allí va Rafael Veiga, ¡Gol! ¡Llevo Palmeiras! Agregado, se está clasificando Palmeiras, esperará rival entre Libertad y Gremia. Atención, salió el arquero Negrin, Blabusca, Borja, ¡Gol! ¡Gol! Entregándola para Luan. Davison. Llora, llega Dudú. Centro y gol, centro y gol, centro y es de Palmeiras. Y de Scarpa. Diogo Barbosa, se manda el zurdo. Diogo para Dudú, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Llevo Palmeiras!